La reducción del peaje en un 50% que pagan los camiones en su paso por Castellón, entre Almenara y Torreblanca, va a suponer una mejora en la seguridad, dado que por esta vía circularán un mayor número de camiones y una ganancia en competitividad para el transporte pesado en nuestra provincia. Y es el segundo acierto del Gobierno de España tras la limitación al transporte pesado por la Nacional 340.